Sí, hoy, hoy ya es lunes, inicio de semana, y ya 28, 28 días de este, el sexto mes, mitad del año, se acaba este mes, llega la mitad del año, y seguiremos con la siguiente, la siguiente mitad, ya la final de este 2021. Un año que de verdad ha sido difícil, un año que ha sido complicado y preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos, y usted lo sabe, usted lo vive día a día. Usted es el mejor, valga, testigo de esto, porque la situación es crítica en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, y por supuesto, en temas de corrupción. La corrupción que no para, la corrupción que día a día, día a día, da mucho de qué hablar, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes, que los propios políticos, por supuesto, las hacen, y las hacen a modo, y las hacen de tal forma que, pues, no pase nada, que no se haga nada. La corrupción que, lamentablemente, los principales, los principales actores que violentan las leyes en estos sentidos, son los políticos, son los propios funcionarios, los que están precisamente involucrados en este tema de corrupción. corrupción que les da mucho, pero mucho, a ganar, desgraciadamente, una realidad. Y estoy hablando de corrupción desde el ámbito municipal, estatal y federal. A donde quiera que usted, que usted luego vaya a querer, pues, cumplir con sus obligaciones en un determinado momento, hablemos de lo municipal. Pagar sus impuestos por licencia de funcionamiento de algún negocio, de alguna farmacia, de alguna, una tienda de abarrotes o lo que usted quiera. Allí encuentra trabas, allí encuentra obstáculos y, por más que le busque, por más que les haga ver o que le lleve todos los documentos, requisitos o demás que le piden, no pasa, sino es que le dicen, le voy a ayudar, o quiere que le ayude, le cuesta tanto. Y así es, ya cuando, con la ayuda, no necesita ni siquiera documentos, nada más el, la mochada, el billete, el dinero. Desde allí, desde lo municipal, comienzan estos temas, comienzan los problemas, el tema de la corrupción, la licencia para construcción, que la licencia para poder abrir o hacer por allí la conexión de su alcantarillado o del sistema de drenaje al alcantarillado y demás. Todo, todo le cuesta y todo tiene que hacerlo de manera, pues luego a veces ilegal, de esa manera, de la corrupción, entra en vigor. Y así, en lo municipal, así en lo estatal y en lo federal, en todos lados, lamentablemente, esto, estas prácticas no paran. Estas prácticas son una constante, constante en todos los sentidos. Pero bueno, las lluvias llegan, las lluvias ya hacen presencia, las lluvias comienzan allí a hacer estragos y comienzan, por supuesto, con la presencia de las lluvias o tormentas tropicales, que ya, por allí, en algunos lugares han hecho, han dejado inundaciones a su paso. En el puerto de Lázaro Cárdenas hay desbordes de ríos. En el puerto de Lázaro Cárdenas continúa por allí preocupante el tema este de las inundaciones, donde alcanzó a diferentes lugares, diferentes colonias, en diferentes, pues sí, colonias de allá, del municipio de Lázaro Cárdenas, del puerto, el puerto michoacano. Bueno, allí, hasta un cuartel de recién creación alcanzó a ser inundado. Cuartel que cuenta en todos los sentidos por allí con buena infraestructura. Pero, pues bueno, la naturaleza, la naturaleza no, perdona, no, pues no tiene, no respeta jerarquías ni en lo absoluto. Lamentablemente, pues también, allí alcanzó a este cuartel de la policía en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las lluvias continúan, pero donde causan más daño es en aquellos lugares donde los propios políticos han hecho el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo de manera criminal e ilegal, acabando con los bosques, acabando con los pinos, con los pulmones, precisamente, de nuestro planeta, donde al acabar con los pinos, vienen los problemas del desasolve, los problemas de los, de, pues, de serios en un determinado momento por la caída de agua. Y que ésta busca, desde luego, por allí, pues, pues, su cauce. Y se lleva, y se ha llegado a llevarse pueblos enteros, colonias, habitantes, que hemos visto luego en imágenes que le hemos por allí transmitido en años anteriores. Todo por sembrar, acabar, repito, con los bosques y sembrar el famoso oro verde, que son los aguacates. Es lamentable, pero así como usted lo escucha, en municipios donde nunca sembraban aguacate, donde nunca se dedicaban a este, pues, a este sector a sembrar el oro verde, ahora ya también son aguacateros. Y si investiga, los dueños, los propietarios de estos predios, de estas huertas, son políticos. No son muchos de ellos, ni siquiera, ni siquiera del lugar. No son originarios, ni siquiera de allí, de la comunidad o del pueblo, como usted lo escucha. Y así, lamentablemente, este problema ha sido el principal factor para que el pueblo pague las consecuencias en tiempos de lluvias, en tiempos de huracanes, en tiempos de tormentas tropicales, cuando hay mucha, mucha agua, mucha lluvia. Y así, lamentablemente, lo vemos en los diferentes rincones del país, y principalmente en el estado de Michoacán, que han visto este negocio, pues, valga, que es de los que más les deja recursos económicos. Así como usted lo escucha, porque además, tienen y quieren pertenecer al grupo FIFI. Sí, al grupo de políticos y demás, o de aquellos del sector económico más fuerte, el grupo FIFI. Por eso, tienen y deben de tener sus huertas de aguacate. Triste y lamentable, pero así es. Pero que además, fíjese, escuche usted, además de ello, los propios aguacateros, los propios freseros, que es otro sector, los propios empresarios y grandes empresarios, que luego no son ni siquiera de México, son de empresas transnacionales, rentan miles y miles de hectáreas, escuche usted, de tierra, para sembrar, sembrar la fresa o el aguacate. Y con esto, para que no les afecte las lluvias, para que no les afecten las granizadas, para que no tengan agua de más, en algunos casos como es el de la fresa, por allí lo que hacen es alterar el propio medio ambiente. Alterar, escuche usted, pues, a la misma naturaleza. Utilizan tecnologías como son el uso de avioneta, una avioneta para tirar algunos productos químicos y también utilizan, bueno, las avionetas sobre las nubes para inhibir y no hacer que, no, dejar, no permitir que llueva. Los hacen el uso también de los cañones antigranizo, Un tema que también ya le hemos por ahí, valga, dado a conocer en años anteriores y que es un problema serio que ha movilizado a el resto de habitantes de diferentes pueblos y comunidades de tanto del estado de Michoacán como del estado de Jalisco para evitar que se siga usando esta tecnología o estas tecnologías en la región, en las regiones de Peribán, Los Reyes, Uruapan y otros municipios donde son de los principales productores de aguacate. El problema ahora se también, se suma, los municipios de la región de Tierra Caliente, perdón, del oriente del estado de Michoacán, Contepec, Epitacio Huerta, Tlalpujagua, Marabatío, entre otros, donde les digo, rentan miles y miles de hectáreas para sembrar la fresa, para sembrar esta, esta fresa y que los propios, escuche usted, los campesinos, los ganaderos preocupados hablan de este, de este tema, la falta de lluvias, donde incluso manifiestan, los mantos acuíferos se están secando, los mantos acuíferos ya presentan problemas, pero sin embargo los freseros utilizan avionetas, utilizan tecnologías para evitar las lluvias, ellos incluso implementan o hacen pozos de manera ilegal para el regadío de, de sus sembradíos, lo hacen a través de goteo, a través de esta tecnología, pero con pozos ilegales, y por eso no pueden tener para la fresa mucha agua, de la lluvia, si llueve mucho, les afecta, ese es uno de los motivos por el cual, pues ellos tienen que utilizar tecnologías que afectan a la gran mayoría, por supuesto, de los habitantes, de aquellos, de aquellos agricultores, de aquellos campesinos, de aquellos ganaderos, porque hasta el ganado, el ganado se les ha muerto, porque no tienen, no tienen agua, así como usted lo escucha, tenemos testimonios de todo ello, la milpa no se les da, lo que siembran, nomás no, se secan por la falta, la falta de lluvias, pero bueno, lamentablemente así la realidad, lamentablemente así las cosas, y todo esto por un tema, el tema principal, que es el de la corrupción, el de la corrupción, escuche usted, porque si no fuera por ese, por ese tema, las autoridades lo único que tienen que hacer es cumplir o hacer cumplir la ley, de verdad, nunca está permitido que se violente, pues que se altere el medio ambiente, nunca está permitido el que se quiera hacer cambios, valga obligados, de la propia naturaleza, con el uso de tecnologías y demás, para afectar a la gran mayoría, a la gran mayoría de los productores agrícolas, así, así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país, en nuestro país, en nuestro país donde constantemente vemos las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales, que operan también en estas regiones, en esos lugares donde hay actividad productiva, y que son los que principal, y en muchas, repito, de las ocasiones, principalmente están atrás de todos estos, pues estos sectores. Y bueno,